Mediante labores de patrullaje y área de prevención y control en el barrio Ciudad Pijardín del municipio de Pelaya fue capturado el señor Aldemar Contreras de 26 años, a quien se halló un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm al preguntarle que si tiene algún documento que le autorice el porte, permiso o salvoconducto de dicha arma y el cual manifiesta que no. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como persona detenida y posteriormente estará dado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.